Bienvenido a Empire Option, su plataforma de trading en línea. En pocas palabras, somos una plataforma de opciones binarias donde usted puede invertir en sus activos preferidos. Las opciones binarias son una forma revolucionaria de invertir en línea donde tú puedes ganar rápidamente, incluso si el precio de un activo tiende a la baja. Empire Option, con más de 250 activos y contando. También contamos con un equipo financiero altamente calificado de analistas y economistas que están a su entera disposición. Con diversos grados de recompensa de acuerdo con su lealtad y la actividad en nuestra plataforma, incentivamos el trading. Por lo tanto, nuestros clientes generan rentabilidad. Con el fin de lograr esto, le proporcionaremos varias herramientas que sin lugar a dudas le ayudará a potenciar exponencialmente sus beneficios. Puede comerciar cuatro categorías de activos. Productos, índices, monedas y acciones de bolsa. Cada una de estas categorías tiene varios activos en los cuales invertir. Productos como petróleo, oro, plata, café y trigo. Acciones de bolsa como Apple, Coca-Cola, Google, Fiat y Barclays. Índices como Dow Jones, Nasdaq, DAX e IBEX. Y monedas como dólar americano, euro, dólar australiano, dólar americano y libras esterlinas, euro. Usted puede lograr grandes beneficios en nuestra plataforma. Fácil. Seleccione su activo preferido. Elíjase su precio, subirá o bajará. Ingrese el monto de su inversión. Espere el vencimiento y colecte sus ganancias. Es así de fácil. Usted puede obtener beneficios de hasta un 70% en tan solo 15 minutos. La mayor fortaleza Empire Option es su equipo de soporte financiero, que le guiará en sus inversiones y le ayudará a construir una buena estrategia de inversión. Además, el trading en nuestra plataforma le proporciona una forma más segura y rápida de obtener beneficios que otros tipos de inversión en línea. Nuestras herramientas están específicamente construidas para mejorar tanto el control de sus inversiones como el de sus ganancias. OneTouch es una herramienta única que le permite obtener hasta un 500% en las ganancias de su inversión e incluso puede hacer trading los fines de semana. Option Builder es una herramienta que desarrolla todo el potencial de nuestra plataforma permitiéndole crear su propia opción. Elija la hora de expiración. Seleccione entre 10 niveles de exposición riesgo y obtenga sus ganancias. Puede obtener hasta un 90% de beneficios si su pronóstico es exitoso o obtener hasta un 80% de retorno si su opción no fue acertada. Rollover le permite extender la expiración si su opción no está dentro de lo previsto. Double Up, en cambio, duplica su inversión si su opción va según lo previsto. Simplemente entre en empireoption.com y en el formulario y nuestro equipo se comunicará con usted de inmediato para asesorarlo sobre la plataforma. Es completamente gratis. No tiene nada que perder, pero mucho que ganar.